Este domingo siete de mayo, llega por primera vez a la tinguiña. La obra teatral que ha recorrido gran parte del mundo. Jesucristo Superstar. Más de cuarenta actores en escena, bajo la dirección del reconocido actor Johnny Mendoza. Jesucristo Superstar. Este domingo siete de mayo, en la Plaza Virgen de las Nieves. Desde las siete de la noche, totalmente gratis. Totalmente gratis. Jesucristo Superstar. La tinguiña. Escultura. Gracias a Carlos Reyes, alcalde. Auspicia, Municipalidad Distrital de La Tinguiña. Encomiendo mi espíritu.